Música Y ahora es hora de... ¡TUMPER! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Ponen un raro, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo, video, para, el canal Y el tema de hoy es, ¿Qué hubiese pasado si... Bueno comencemos con, Dragon Ball Super Injustice 2, parte 1 Bueno, esta historia comienza en el pasado, para ser exactos, en la destrucción del planeta de Gita A manos de Frefer, extinguiendo a la raza Saiyajin, o, eso pensaba De pronto, Fasa, la Saiyajin mujer del escuadrón de Bardock, despierta, dándose cuenta, que logró sobrevivir al ataque de Dodoria Pero, ve como, todos sus compañeros están muertos Fasa, intenta comunicarse con Bardock, pero nada Pero, se da cuenta, que Bardock, grabó sus últimas palabras, por medio de un mensaje, y dijo Maldición, Frefer, es muy poderoso, aunque lo intente, no lo venceré, pero, mi hijo, te vencerá, estoy seguro, cortándose el mensaje Fasa dice, ¿El hijo de Bardock, habrá sobrevivido? Lo buscaré, aunque me tome toda la vida El presente Vegeta, charla con Bulma, que le pregunta Vegeta, ¿Tú crees que Goku se mantendrá encerrado? Vegeta le dice Si, el Gogeta Blue del otro universo, lo venció, y lo dejó muy deprimido, a lo que Bulma dice Bien, y aquellos seguidores de Goku, siguen sueltos, eso es muy peligroso, a lo que Vegeta dice No te preocupes, Bulma Vegeta, reúne al equipo, y dice Oigan, luego de la derrota del régimen Z, muchos huecos de seguridad, quedaron en el mundo, dejando sueltos a esos guerreros, y parece que, están planeando algo grande Picoro dice Seguro que quieren liberar a Goku, y conquistar el mundo otra vez, a lo que Trunks dice Papá, hay que detenerlos, volverán a matar gente Vegeta, les dice Está bien, Picoro, Tenshinhan, y Trunks, irán por un grupo, y 17, Maestro Rossi, y Majin Buru, irán por el otro 17 pregunta ¿Y tú Vegeta? ¿No harás nada? A lo que Vegeta responde Yo no puedo insecto, estoy en la mira, esta misión es secreta, nadie debe saber esto, atacaremos desde las sombras, ahora, háganlo Picoro, Tenshinhan, y Trunks, van a Ciudad Satán, donde Gohan, Goten y Krilin, tienen una reunión, sobre un plan super secreto, en donde la resistencia Z, deben averiguar, que es ese plan La resistencia Z, se ponen frente a ellos, y Picoro pregunta Gohan, ¿qué están planeando? El régimen Z cayó, rindanse, a lo que Gohan dice Si señor Picoro, el régimen Z cayó, te presento al Régimen Super, sorprendiéndolos Cada guerrero, expulsa su máximo poder, y rápidamente, la resistencia Z, ataca al régimen Super Gohan y Picoro, tienen una gran batalla Goten y Trunks, pelean nuevamente, con mucha furia Tenshinhan, pelea cara a cara contra Rilin Desde el espacio, Frezer, Yamcha, y 18, ven como, la resistencia Z, caen en su trampa, y ven como, el otro grupo, los están buscando en vano, y Frezer dice Muy pronto, el tirano volverá De pronto, Majin Buru, por medio de su magia, aparece en frente al nuevo régimen Super, y 17 dice Oye Frezer, ¿creíste que estarías a salvo en el espacio? A lo que Frezer dice, ja, pobre ojalata, no sabe lo que dice, enojando mucho al androide Cada guerrero, expulsa su poder, y rápidamente, la resistencia Z, ataca al régimen Super Golden Frezer, tiene una super batalla contra 17 Majin Buru, le da una paliza a 18 Y Yamcha, pelea a muerte contra el maestro Roshi De pronto, desde las sombras, aparece King Coral, diciendo Hola, soy el padre de Frezer, para el que no me conocía, y hoy, vuelvo a ser el líder Y de pronto, les tira un ataque a todos, dejándolos muy heridos Frezer dice Ja, los engaña estúpidos terrícolas ¿Creyeron en serio que liberaría a Goku? Solo fue útil en su momento, pero, jamás, olvidaré que me mato, sacando a todos de la nave King Colt dice Hijo, es hora de extinguir, de una vez por todas, a los Saiyajins La resistencia Z, se reúne con Vegeta, contándole todo lo sucedido, y dice Maldito Frezer y su padre, lo planearon desde el principio, nos mataran a todos A lo que Picoro menciona Vegeta, sé que es una locura, pero, necesitamos a Goku Él tiene el poder del Ultra Instinto, a lo que Vegeta, furioso le dice Cállate, insecto, yo también tengo ese poder, no necesitamos al estúpido de Kakaroto Él eligió su destino, ser un villano, igual que Frezer, se pudrirá en esa celda El Android 17 dice Vegeta, King Colt, es millones de veces más fuerte que Frezer Su poder, lo sentí, es aterrador, a lo que Vegeta dice No, yo lo venceré Mientras tanto, Picoro y Tenshinhan, cuidan la celda de Goku De pronto, Gohan y Fasa, llegan al lugar, para liberarlo Fasa dice Oigan, Terricolas, vengo por mi sobrino, así que, apartensen de mi camino Me lo llevaré conmigo, sorprendiendo a todos, incluso a Goku Picoro y Tenshinhan, no permitirán eso, y atacan a los enemigos Picoro, tiene una batalla reñida con Fasa Tenshinhan, está recibiendo una paliza por parte de Gohan Ambos bandos, siguen luchando, pero, de pronto, Vegeta, aparece, y dice Alto, lo pensé seriamente, y si, no puedo vencer solo a Frezer y a su padre Dos contra uno, es una muerte segura, y de pronto, libera a Goku Goku dice Así que, ¿me necesitas Vegeta? A lo que Vegeta dice Lamentablemente sí, y Goku dice Jamás volveré a esa celda, a lo que Vegeta le responde Eso lo hablaremos después, ahora, hay que derrotar a esos insectos Mientras tanto, en el espacio, Frezer dice Padre, se ve que liberaron al Saiyajin Goku, a lo que King Colt dice No importa, está debilitado, jamás nos vencerán Y para hacerlo interesante, Frezer, dime cómo conseguiste tu forma Golden Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte Like y suscribirse, y si quieren que esta teoría siga, pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao XE Una ventana de 70 centímetros, para ver